Hola muy buenas chavales estamos en un nuevo gameplay de Skywars y bueno todos estos tipos me quieren tirar y yo a ellos así que vamos a ver si podemos hacer una buena partida aquí en el mapa del end y vale 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 cogemos cositas no me ha vuelto a tocar ninguna partida con los cofres de Overload como la última vez la verdad es que estuvo bastante entretenido y estaban muy 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 chetaos y oye tuvo tuvo su gracia el jugar ahí sabes o sea tuvo su maldita gracia el hecho de que no se puede hacer nada el hecho de a ver por aquí para que no me tiren enseguida vale y cogemos esto también tú 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 vale vale ya podemos me voy a equipar me pongo esto no tengo pantalones como no siempre siempre me ha de faltar alguna alguna cosita vale me pongo el hacha por aquí aquí tengo cosas manzanas de oro arco también tengo y un cubito de lava aparte de los bloques vale esto me puede venir muy bien vale ese hombre se la juega mucho porque pum tiraco y no ha caído no ha caído de suerte ese tío y ese oh que tiro ganador que shoot más ganador chaval o sea impresionante pero cierto y tú que madre mía que se ha caído se ha caído no sé si se ha caído no lo veo no lo veo mucho pero uuuh aquel madre mía madre mía como estoy hoy con el arco señores y señores aquel tío uy vamos a ver ah no este no este no ha caído pero pero parece que quiere caer vamos upa lo he visto lo he visto lo he visto pegarme en toda la en toda la maldita cabeza no venga nadie por aquí vale ese tío vale 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 tranquilos eh tranquilos todos porque aquí estamos aquí estamos es un poco de ruidos pero bueno es que ahí hay alguien está haciendo cosas por la zona y bueno estas son cosas que escapan un poco a nuestra voluntad parece que van a hundir el maldito piso no que ruidos más más jartos están haciendo tío vamos a ver vamos 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 me la estoy jugando unos niveles que no son ni normales pero bueno no sé si voy a llegar con lo que tengo eh compañero que quieres joderme eh quieres joderme pues no no me puedes joder porque por ahí viene por ahí viene gente detrás de ti detrás de ti viene gente te van a matar te van a matar te van a matar por estar jodiéndome la marrana te van a matar venga ole 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 ese tío casi cae casi cae y ese que y ese que y ese que uy vale 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 madre mía estoy con el arco intratable lástima que se me vayan a acabar las las malditas flechas a la de ya tío a la de ya se me van a acabar las flechas maldita sea vale 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 ese tío uy ya no tengo flechas ya no tengo flechas y ese tío que ese tío que quiere pegarme pues no me va a pegar porque está jodido ya a ver cuando esos tíos se acerquen la idea va a ser atacar en pinza pero bueno son un maldito son un maldito team y va a ser muy complicado es que claro entre unos y otros me me van a hacer me van a hacer sufrir eh me van a hacer sufrir porque ala 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 pero que que bueno no que bueno el tío que me ha pegado me ha pegado a saco tío hay tensión en este en este maldito juego siempre hay siempre hay tensión vale me voy a colocar esto ala 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 que grande tío como me ha tirado ese maldito tío como me ha tirado eh o sea ha sido ha sido buena pero buena 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 ahora tengo el eso arriba voy a tener que volver a subir compañeros me estáis jodiendo detrás de ti tío detrás de ti te van a tirar y luego nos vamos a reír todos sabes y no 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 esto es que este esto es es tenso de del carajo tío porque este hombre claro si me pilla la perpendicular me va me va a dar y no quiero eso no quiero que me pille no quiero que me tire porque si me tira o sea adiós se acabo se acabo todo vale 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 vamos 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 aquí puede haber algo no sé si aquí en algún momento ha salido alguien puede ser que no vale pongo esto por aquí y esto por allá y vamos a subir arriba rápido 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 y por aquí me vuelvo a hacer mi mi escudo contra todo vale 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 y por aquí nos ponemos esto eh más cositas que hacer eh sigo sin pantalones eso una pero bueno he cogido más flechas cosa que nos va a servir bastante para bueno si podemos tirar a ese tío ahora mismo porque se la está jugando ahí en el borde y cayó cayó y ese también ha caído madre mía que masacre ha habido hoy en un momento o sea que masacre ha habido en un momento compañeros vale grafterin se apunta a otro otro puntito para la casa griffindor y vamos a ver nuestro objetivo debería ser volver a casa o sea volver a nuestra civilización por aquí arriba aunque no sé si debería por aquí arriba ese tío es un campero de cuidado tío ni se ha movido eh ni se ha movido y le quedará de le quedará de todo el maldito ¿sabes? o sea es que al tío le quedará de todo no creo que le quede nada tío o sea no le no le puede quedar mucho o sea es que no le puede quedar de nada a ese hombre para para tirar porque ya todas las flechas que me ha tirado todos los huevos todo lo que me ha tirado o sea es que no le debe quedar de nada al al compadre tío pero de nada o sea que 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 se vaya a a por ahí estos también habrán gastado todo lo que tienen ¿no? porque vamos o sea no me no me lo explico que puedan tener mas cosas en estas circunstancias vale vamos a ver por aquí tengo mas bloques vale este hombre que aquel que quedamos 6 quedamos quedamos bastantes eh la verdad es que es una de las partidas skywardianas que mas estoy disfrutando ese hombre también la esta disfrutando porque un campero o sea al contrario con todo lo que pasa disfruta con lo que disfruta con lo que hace tío disfruta campeando de una manera vil tío o sea disfruta campeando de una manera vil y cruel a los a los suyos vale y vale 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 tenemos cositas quizás no tenemos para llegar hasta ahí quizás si no lo no lo se eh chicos no lo se si tenemos para llegar hasta ahí yo creo que que lo vamos a intentar lo vamos a intentar a ver vale 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 ese hombre mira me esta haciendo me esta haciendo una trama legendaria el colega vamos 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 que lo tenemos vamos que lo tenemos vamos que lo tenemos llegamos aquí llegamos aquí ese hombre se esta haciendo una pedazo de protección ahí el campero sabes o sea que flipas tío se esta haciendo una pedazo de protección que flipas vale 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 pillamos por aquí pillamos por allá flechas eh y demás que mas necesito tío pantalones pantalones no tengo tío me 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 hacían falta pantalones eh aunque sean de estos vale no había no había una una basura tío o sea no había una basura en los cofres de cago en todo no había una basura en esos cofres tío ni manzanas de oro ni ni nada y arriba arriba hay más vale genial pues vamos a ver aquí que hay tío pantalones eh madre mía a ver esto por aquí por allá bueno un arco con con poder que nos va a servir guay esto también lo voy a coger eh más flechas la espada pechera pantalones nada de diamante que nos interese y y nada más tío o sea menuda menuda patatilla de de cosas que nos están tocando aquí vale y esos tíos se la están jugando mucho porque uy 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 el pavo de el pavo de ese tengo una cuenta pendiente con ese tipo tío y me cago en y me cago en él vale uno dos tres y cuatro yo vale y y la cosa se pone interesante a ver ese tío ese tío se la está jugando mucho se la está jugando mucho y ha llegado tío ha llegado pero vamos de una manera bárbara vamos vamos hijo de su madre tío y ese que vamos ese también se la está jugando muy jarta si le pegamos vale 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 le ha pegado otra uy amigo pero bueno este este arco mira tío como se como se como se pispa el tipo vale la verdad es que estamos con unos camperos de nivel profesional tío yo no debería no debería estar aquí como decía el anuncio de las facturas vale 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 uy uy maldita sea tío están están súper lejos ya como para para poder darles vale 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 Tío, es que claro, no hay No hay muchos más bloques, sí, bueno, aquí hay bloques Aquí también hay bloques Aquí no hay bloques Y aquí, vale Ah, he matado a uno No sé quién he matado Pero he matado a uno, vale Este, este por aquí Creo que va a ser el final boss, pero bueno No va a tener nada en el momento en que En que vayamos a por él, vale Tú, tú chaval Tú chaval, te la estás jugando demasiado Te la estás jugando demasiado Y, ole, me cago en la leche Qué tiraco que me ha pegado el cerdo, eh Qué tiraco que me ha pegado Este hombre sigue a lo suyo, vale, nosotros a lo nuestro Y, vale Por ahí, por allá Es que no, no, no consigo darle, no soy tan bueno Vale, ahí le he dado, ahí le he dado Ahí lo lleva Vale, acuciante por ahí Uy, vale Uy, chaval Y ese tipo que, vamos Madre mía, es que ese tío Ese tío me está haciendo la Lo que, lo que conocemos en el mundo Occidental como la 13-14 Tío, me está haciendo Vale Por aquí No hay nadie más No sé, ese tío no sé si va a tener flechas Para dispararme, pero bueno No sé si Tenga ángulo para Para joderme La verdad No lo sé Me está tirando con la caña, tío Me está tirando con la caña el amigo Y no sé si va a llegar Aunque Vamos a ir a A por él Sin duda, tío Vamos Porque A por él 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 Y Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, chaval, toma Toma La venganza del campero, tío La venganza del maldito campero, tío Me cago en la leche Que tío Más campero Y más asqueroso Fuá, tío Me ha costado Matarlo Pero lo que no estaba escrito, tío Al amigo Pero la vida Ahora queda el otro, tío El otro Vale Me dice nob, ¿sabes? El tipo O la tipa me dice nob ¿Sabes? O sea, en mi cara Voy a decir camper Camper Profesional ¿Sabes? El tipo es Camper profesional De lo bueno De lo bueno a lo mejor Y de lo mejor a lo superior Tío Me cago en la leche Menudo campero Ese tío tirando huevos Como si no costara ¿Vale? ¿Y flechas? ¿Me está tirando flechas también? Sí, 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 sí Va a ser difícil Porque el tío va a tener que agotar Todas sus flechas Antes de que yo Pueda hacer nada ¿Vale? Eh... Va a estar complicado, chicos Va a estar bastante complicado Porque Ahí lo veis Ahí lo veis Ahí lo veis Madre mía Uy, que se cae Uy, que se cae Vale Eh... Vamos a por él, tío O sea Vamos a por ese maldito Lamer Y si me caigo Bueno, pues mala suerte, tío Yo creo que... Vale Vamos allí Vamos allá Estos Skywars Son lo que son Ese tío está haciendo puentes también Y... ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, peludo? ¿Para dónde vas, peludo? Vale, vale, vale Se protege ahí Se protege ahí ¿Ya no me quedan? Sí, me quedan, me quedan ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, necesito cambiarme Para acá Ponerme estos bloques No tiene ángulo para tirarme ahora mismo Pero bueno No... No nos la jugaremos Demasiado Y yo no tengo... ¡Ups! ¿Ves? Como no tiene... No tiene ángulo para tirarme No creo que me pueda tirar Porque debe estar más... Sí Debe estar más así Como se está posicionando Ahora mismo Eh, lo estoy intentando por todos los medios, tío Sería... Injustísimo no llevarse la... La victoria de... De aquí, eh Pero muy injusto Porque ya veis Cómo está... Cómo está la cosa De complicada Vamos Vamos Métete ahí dentro Métete ahí dentro Y... Es que no tengo para llegar, eh O sea, lo lamento Pero no tengo para llegar hasta... Hasta ahí ¡Hola, hola, hola! Me está tirando flechas Me está tirando flechas Me está tirando flechas Corre, 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 corre No tengo para llegar Donde está él, tío Maldita sea A ver, hay que pensar Que... ¿Cuál es nuestro... Modus operandi? La verdad es que... Me cago en todo Que no había una maldita mierda aquí, tío Tengo un pico, tío Para picar esto Sí, tengo un pico Para picar el beacon Quizá haya algo debajo del beacon Ah, no puedo picar el beacon, tío Tengo picar Tengo que picar la obsidiana No hay nada debajo de la obsidiana Hay bloques de esmeralda Bloques de esmeralda Y bueno, quizá con los bloques de esmeralda Pueda llegar a donde está él ¿Vale? Porque el tío se está haciendo una mega casa ahí abajo Ahora no lo veo Pero... Tengo que llegar Tengo que llegar ahí Y los bloques de... Los bloques de esmeralda Es lo único que... Supongo que pueden ayudarme en este momento ¿Vale? Por aquí El beacon Deja de... Deja de funcionar Porque sí Porque ya no funciona Vale, ese tío sigue ahí Y... 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 Vale, vale, vale No sé Es que me va a disparar, tío Y me va... Me va a hacer mierda, tío El cabrón Seguro que tiene Flechas ahí preparadas para pegarme Y... Puedo estar muy jodido en un momento Determinado si me tira algo, tío Vamos, vamos, vamos Me la juego, tío Me la juego porque Tengo que jugármela Tengo que jugármela Tengo que jugármela Me cago en la leche, chaval Me cago en la leche Qué mierda he tenido, tío Qué mierda he tenido, chaval Qué mierda he tenido Cómo me ha pegado El tío por ahí Vamos, chaval Toma Toma Maldita sea Vamos Me la he jugado mucho, tío Me la he jugado mucho Con ese tiro Con ese shoot, eh Me la he jugado mucho Con ese shoot Vale, 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 vale Vamos a volver a intentarlo Lo volvemos a intentar No, 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 no Qué mal, tío Qué mal Qué mal Me cago en la leche Me cago en la puta Qué fail, tío Qué fail Qué fail, tío Bueno, lo siento, chicos Ha sido Ha sido un fallo De la hostia, tío Siento que Que haya terminado así Pero bueno Ha estado Ha estado muy bien la partida La verdad Y me gustaría Y me gustaría Que la vierais Nos vemos en el siguiente vídeo De Sky Wars O cualquier otro gameplay Like y favoritos Si os ha gustado Y bueno Los pros A veces también Cometemos este tipo De fails Ha sido Un poco los nervios Un poco Un poco todo La verdad No sé qué quería hacer ahí Pero era un salto En el sitio Que no tenía que darlo Tío Y Bueno Mala suerte, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao